Todo lo que le han dado a este deporte. Ya relajados, fuera de la tensión de ayer, Nozal y Roberto Eras, que se felicitaban por lo que han hecho uno y otro en la vuelta. Y ese hombre, Alejandro Valverde, tercero en el podio, hoy aquí en Madrid. Día para bromas, con las bicicletas más grandes y más pequeñas, la de Quique Gutiérrez y la de Jorge Ferrió, que recuperaba su bicicleta para disputar la etapa que ha comenzado a las 2 menos cuarto de la tarde. Tenían que recorrer 152 kilómetros. Está rodando muy tranquilo, un poco más de 31 kilómetros por hora de promedio. Hasta ahora, Ernest, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo pasando por Fuenlabrada, repleta esta localidad madrileña, como la verdad muchas de las localidades de esta Vuelta a España, sobre todo ayer en Avantos, fue espectacular. La gente que había y hoy, como siempre aquí en Fuenlabrada, siempre que pasa la vuelta, muchas veces, los últimos años no, porque se había terminado con una contarreloj, pero en las etapas en línea, hasta hace dos años, siempre mucha gente aquí. Y como es normal, hoy es día de homenajes, ha rodado prácticamente en cabeza todo el día el equipo Just Postal, como homenaje al ganador de la carrera, Roberto. Ahora se ha habido una broma de Isidro Nozal, que atacó en un momento y se fue del pelotón y la gente quedó un poquito desconcertada, pero al cabo de un kilómetro, kilómetro y medio, se paró. Y ahora está rodando en cabeza como homenaje los corredores de ese mayor rojo del colchón relax, Fuenlabrada, que están pasando en cabeza por la localidad de su patrocinador, por su equipo, para de alguna manera que el pelotón permita que la gente le rinda el homenaje. Por lo demás, no ha pasado nada más que eso que has comentado tú, que esa lucha por el sprint, en los sprint intermedios, por el mayor de puntos, Isabel ha sprintado en el primero, con Valverde le ha ganado ya, en el segundo se ha inhibido, el primero en Arcanda del Rey, el segundo en Morata de Tajuña, se ha inhibido Valverde, y por lo tanto ya, a espechas de lo que pase en la llegada, Isabel va a ser el ganador de la clasificación de puntos de esta Vuelta a España. Pero me indica que ya hemos recuperado también la señal con Iñaki, no porque hubiera habido ningún fallo técnico, sino porque, bueno, has desaparecido, tú sabrás lo que has hecho, Iñaki, buenas tardes. Buenas tardes, no, ya estoy esperando aquí en Fuenlabrada el paso del pelotón, es decir, que de un momento a otro me reincorporaré a los 159 hombres que quedan en carrera. O sea, que no estás ni con ellos. No, ahora mismo no, pero voy a estar con ellos en un pifaz porque me he parado para que vengan. Digo que 159 son los corredores que quedan todavía, recuerden que ayer no salió Manzano, por un acto de indisciplina fue sancionado, y por lo tanto no va a estar presente ni de hecho está ya en la etapa de hoy. Así que 159 son los que van a llegar a ese paseo desde esas vueltas que se van a dar entre Emilio Castelar y también Atocha, y donde creo yo que se disputará la etapa a pesar de ese intento que ha hecho anteriormente Isidro Nozal. Un pelotón que a lo largo del día está rodando tranquilo, donde están acudiendo constantemente corredores a felicitar al IUS Postal, y de paso también se pasan por el equipo de la ONCE, equipo primer coche que está siendo conducido por Marino Lejarreza. Ahí están pues los hombres del conjunto relax, que quieren también ofrecer un pequeño homenaje a su localidad. Pedro Díaz Lobato, ahí también metido, un hombre que ha estado en el equipo y también tiene un gran cariño por esta ciudad que tantos años lleva ya vinculada al mundo del ciclismo. Bueno, decía Iñaki Pedro que van a acabar 159 corredores y eso es un récord. Así es, yo creo que nos vamos a quedar con esos números que siempre se hacen cuando acaba esta vuelta a España con dos récords, ¿no? De participación, 159 corredores van a terminar. El año que más habían terminado, más corredores habían terminado, fue, además de este año, en el 89, que terminaron 143 corredores y luego la media, ¿no? De momento una media que lógicamente falta como quede después de hoy, pero una media que está ahora en 42 kilómetros, 783 metros, pues, en kilómetros a la hora, por lo tanto, supone, pues, 300 metros más una vez que acabe esta edición porque aunque ahora se esté rodando a una media de 31, 32 por hora, el empuje que sufrirá el pelotón ya en el circuito aquí dentro de Madrid hará que la media esté en torno a los 40, por lo tanto, bueno, también ese otro récord que nos llevamos de esta edición de la Vuelta a España. 70 kilómetros a meta, aproximadamente, como pueden ver, al paso por Fuenlabrada, ahora tienen que llegar al avituallamiento, después pasarán por Móstoles y cuando les queden unos 60 kilómetros entrarán ya en Madrid para hacer este nuevo circuito con final aquí en el Paseo del Prado junto a Cibeles. Mucho público, como decíanles, en Fuenlabrada para ver el final de la Vuelta de la Vuelta a España que, evitando comparaciones con el Tour, tiene unas características propias, yo creo que una entidad propia y siempre ha sido y creo que seguirá siendo una gran carrera. Y por cierto, Carlos, comentar que cuando llegan al avituallamiento, como decías tú, a mí particularmente me ha parecido un poco extraño después de lo que dijo Petaki que quería llegar a Madrid, cosa que ha cumplido verdaderamente. Antes de los Pirineos lo mirábamos con un poco de escepticismo y la verdad es que ha llegado pero su respuesta que quería llegar era para ganar la malla de los puntos y, hombre, estaba hoy a muchos puntos de Zabel pero que no se hayan metido en los sprints es un poco sorprendente porque ganando en meta conseguiría muchos puntos aunque Zabel probablemente quedaría por segundo o tercer o cuarto pero por lo menos lo raro es que no lo hayan intentado porque luego Zabel a lo mejor se corta en la llegada y podía haber conseguido ese sprint, o sea, esa malla. Avituallamiento para el pelotón. Sí, ahí vemos la imagen desde la cola del grupo creo que estabas tú ahí también. Aquí estamos, efectivamente. Y ahora cuando pase el avituallamiento vamos a ver si nos avituallamos nosotros sin comer. Sí, porque ya viste que lo que había en las bolsas el otro día no te gustó. Si acaso la crema de sol esa que sabíamos. Los jueces ya no querían que se hiciera tan tarde así que, si les parece vamos a escuchar al hombre que va a ganar la Vuelta Ciclista España gracias al permiso que nos han dado los jueces. Bueno don Roberto enhorabuena. Gracias. Hombre, todavía no hemos cruzado la última meta pero esta es tu segunda vuelta. Sí, bueno, una vuelta muy dura de ganar y me ha habido que luchar cada día por ella. Y te hago una pregunta si me puedes explicar si te acuerdas y las piernas te lo permiten la clave de esta vuelta para ti para poderla ganar. Yo no he habido un día clave yo creo que ha sido una lucha constante cada día en las etapas de montaña pero lo que sí te puedo decir es que ha sido clave no ceder mucho a las cronos. Y sobre todo la de ayer la de ayer para mí ha sido saliste a por todo en avantos. Sí, la de ayer fue clave pero para tener opciones tenías que haber atacado antes como lo hicimos y yo creo que mantuvimos la ilusión este último día. Yo me acuerdo de Zaragoza y te preguntaba y te pedía que sonrieras porque habías hecho una magnífica crono y tú estabas serio ¿no me sonreías? Hombre, aunque haya hecho una buena crono no dejan de ser tres minutos y medio con el ganador pero bueno, no estuvo mal. Bueno, aunque evidentemente uno se alegra de tu victoria también da un poco de pena pero el deporte es así, lo de Isidro, ¿no? Es así, yo creo que me hay que echar la vista atrás y sobre todo mirar al futuro y con optimismo. Ayer llorabas cuando sabías que habías ganado la crono y mirabas al cielo. Ha sido mucho más emotivo esta segunda vuelta para ti, ¿verdad? Muy emotivo, muy emotivo. Pues te agradezco muchísimo, corre. Y ahí volvía ya hacia el pelotón el hombre que va a ganar por segunda vez la Vuelta Ciclista España, un corredor que se está labrando un palmarés a pesar de trabajar mucho, ¿no? Dentro de su conjunto el Juez Postal que como decíamos ayer ya va a ganar dos grandes vueltas el mismo año cosa que, bueno, también lo hizo Vanesto, ¿no? en su momento con Miguel pero es algo que está al alcance de muy poquitos equipos. De pocos equipos y de pocos corredores, ¿no? Porque realmente así corredores que repitan triunfo en las grandes en el mismo año son pocos, ¿no? Hablando pues a lo que es la calle Alcalá para llegar a lo que es el circuito ya final que tienen que dar siete vueltas, recuerden, los corredores. La primera, paso no cuenta sino como paso de meta sino luego serán siete después de ese primer paso. Y ahora los hombres de Juves Postal que van a la circuita que hay Alcalá y ahora un giro colocados ahí en cabeza y el próximo giro a la derecha entrarán ya lo que va a ser el circuito. No, 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 pues espera que entonces les llevan a dar un paseo. Sí, primero hacen una vuelta antes de llegar al... Vale, sí, que no es siquiera ni el circuito que van a hacer. Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí se oye los aplausos de la gente animando a los corredores los hombres de Juves Postal que han reñido incluso a Pedro Díaz Lovato cuando ha intentado el ataque. Ellos quieren entrar en esta primera vuelta por la ciudad en cabeza en el pelotón. Bueno, bueno, cómo está de gente ya pueden ver ahí han pasado por Cibeles y rápido está llevando la carrera ahora el conjunto Juves Postal eso ya es circuito como pueden ver y recuerden que van a ser siete finalmente y no ocho vueltas las que van a realizar los corredores aquí por por Madrid. Pero no se fían Carlos los directores están todos hablando con sus hombres buscando posiciones buenas todos y cada uno de los directores hablando por las emisoras de radio con sus ciclistas. Es que el problema de estos circuitos siempre hombre nunca te apetece perder puntamente cualquier clasificación no te ha costado tanto trabajo luchar y siempre las instrucciones suelen ser las mismas rodar delante estar delante para evitar cualquier corte para evitar cualquier enganchón entre corredores por lo menos tener capacidad de reacción y no perder esa estela de ciclistas y puede ser o al menos de los coches porque aquí ya se va a rodar muy rápido siempre en torno a los 50 60 por hora y entonces muchos coches ya de la caravana habitual que siguen a los ciclistas ya les aparcan simplemente va a ser el primer coche de cada equipo o un coche de cada equipo los que sigan porque otros en el coche los han sacado de carrera entonces solo un coche y en ese aspecto la caravana que hay detrás de los ciclistas es mucho más corta y entonces hay que evitar cualquier pérdida inocente de tiempo y las instrucciones suelen ser de eso la misma como se ve como corredores vienen de atrás para buscar esa posición simplemente estar detrás de los corredores del views postal que son los que van comandando el peloto vamos al giro de castelar si no para decir que nos van a hacer este recorrido en sentido inverso a lo que es habitualmente no es que luego lo giráis por eso a mi me ha despistado luego lo vais a dar pero en sentido contrario que es donde va a subir la curva va a volver a entrar pues abajo donde Cibeles yo creo se incorporarán allí a pero si vuelven a subir por donde baja toda la cola de la carrera no pero ya la cola ya es largo el trayecto que habéis hecho de Cibeles hasta de Castellar la verdad que es raro porque estamos en sentido inverso a lo que es habitualmente subir por la derecha y bajar por la izquierda si si madre ya se sabe ahora aquí en ese tramo rápido con Benoet Joaquim en cabeza el corredor luxemburgues luxemburgues un país que poco a poco va recuperando corredores básicamente la época de gloria que vivió con Charlie Gold no la recuperará probablemente en la vida pero ya tiene algunos ciclistas como Kim Kirchner por ejemplo el corredor del conjunto Fasaborto lo que es un hombre que ha conseguido muy buenos resultados ya en esta temporada 2003 es un hombre que es que es un hombre que es una sensación esta mañana de que tenía como un poco un sabor agridulce le hubiera gustado poder participar más de lo que ha sido el éxito de su amigo Roberto Eras pero realmente las piernas no le marchaban como decía antes Pedro la verdad es que el equipo en los últimos días también andaba ya ahí justito de fuerza lo andaba muy justito quizá Floyd Landis ha sido el que al final ha aparecido para sobre todo el día clave que fue nada cerrada para ese asalto definitivo ayer me parece que Oscar Sevilla ha pinchado por lo menos estaba levantando el brazo es que hay coches en el sentido inverso están colocados en el sentido inverso de donde van ahora mismo los ciclistas había coche por eso levantaba la mano y es verdad que Oscar Sevilla ahora está llamando por radio a su director y viene raíbudo y veloz Vicente Vella así que no era un saludo en este caso no era un saludo ni era el aviso aquí es donde van a hacer el giro y van a coger ya el sentido real de la carrera pidiendo prudencia como pueden ver cuidado que se queda a la izquierda se va a la derecha Oscar Sevilla y se queda Sevilla con pinchazo problemas en el campeón ahí en Cibeles como decía Pedro entrando ya en lo que va a ser el circuito final ahí estamos viendo a Oscar Sevilla que sale ya en busca de los compañeros apostando ahí ahora al freno intentando coger rápido la estela de los coches para no perder demasiado y no tardar mucho en recuperar se va a llevar unos buenos aplausos de un corredor muy querido por la afición se queda todo el equipo excepción de Valverde siempre me acuerdo de una cosa que me contaba el Chava y es si quieres que te aplaudan que eres el último que tienes más tiempo para verte el último pero no descolgado no descolgado pero era una cosa que me hizo mucha gracia pensaba que era un corredor al que le gustaba lógicamente recoger el aplauso de la misión y el primero en montaña como hacía también ahí llega Oscar Sevilla y ya va a enlazar primero es Gutiérrez Tauler que le busca con la mirada ahí sale Oscar Sevilla y Carlos García Quesada que también le espera ahí es el giro de 180 grados ahora ya sí que es un poquito lo que va a ser el sentido de la carrera en estas siete vueltas que van a dar cuando pasen ya por línea de meta se había quedado un compañero también para ayudarle a Oscar que está ya aprovechando las curvas metiéndose en el pelotón ahí había otro hombre también que había pinchado cuidado, cuidado, cuidado un poco pasado el nombre del Raboban el Carlos García Quesada que va a echar una mano ahora también en este terreno ascendente para que llegue al grupo Oscar Sevilla que ha tomado la curva mucho mejor de sus compañeros y ahí se ha marchado Mustars es el hombre del Raboban que se ha quedado pero es que se ha quedado otro compañero de Oscar Sevilla también con problemas en la rueda trasera pero a ella sí que no le esperan ataques en cabeza ahora siempre hay muchos papelillos lógicamente bien por deseadas de publicidad creo que ataca César García calvo el hombre que salta del grupo sí, sí, lo estamos viendo ahí la Barca 2 que según me decían esta mañana sus patrones lógicamente se van súper contentos de esta vuelta ciclista a España con la presencia en carrera que han tenido como conjunto y con esa individualidad que ha sido un Félix Cárdenas que ha rendido muy por encima de lo que se podía esperar mucha gente incluso dentro del equipo pensaban que se les iba a hacer larga la vuelta que se le iba a hacer larga al colombiano pero ha rendido muy bien hasta el último momento Landis con Michael Barri tirando ahí en cabeza del pelotón 7 vueltas recuerden una menos de las previstas para finalizar esta vuelta ciclista a España 2003 con la victoria de Roberto era segunda vuelta por etapas segunda vuelta a España para el corredor Bejarano del conjunto US Postal un hombre que ha ganado en el giro que ha ganado en la vuelta ciclista a España que está que ha ganado etapas me refiero en las dos carreras y que estuvo cerquita de conseguirlo en el Tour el año de Virenque con Kelme el año de el año pasado con con su compañero Armstrong cuando después de un trabajo espectacular al día siguiente de la etapa de la Monji quiso intentar que pudiera ganar también Roberto pero esas exhibiciones son tremendamente complicadas en un deporte tan duro como este y después de dos días tan duros como había hecho Roberto Eras llega Oscar Sevilla a la cola del pelota no olvidemos que el año pasado en la Monji creo que ha sido la mejor etapa de manera desde el punto de vista del trabajo que se ha visto a ningún corredor quizá en mucho tiempo Roberto llegó arriba hasta el último metro hasta la recta de meta con su líder y eso es un lujo para un equipo y que dio la sensación sobre todo que había momentos que lo había llevado muy injustito en ese punto de que me quedo que no me quedo luego lógicamente bueno pues la lucha de la etapa porque también aguantó Joseba Veroki posiblemente dejó sin triunfo de etapa a un Roberto Eras que siempre está ahí cerca pero lógicamente ahora mucho más complicado porque tiene una función como estamos diciendo de cumplir un trabajo en favor de su líder para el Tour de Francia que nosotros ya saben que lanzamos ahí sigue el corredor del conjunto La Barca César García Calvo intentando ser protagonista hasta el último momento la verdad es que es un corredor que ha buscado protagonismo en fugas que también ha trabajado bien cuando el equipo tenía que intentar llevar a Cárdenas es muy complicado para un equipo humilde como este para un equipo pequeño intentar controlar la carrera como lo han hecho en algunos momentos para que su hombre Félix Cárdenas consiga un triunfo de etapa pero eso es lo que decíamos del cambio sin Cárdenas este equipo hubiera sido otro Carlos y por delante ahora ya en el grupo perseguidor claramente ya se han quitado los hombres de Just Postal Juan José de Los Ángeles el corredor del FASA Bórtola también todos los Telecom porque ahora ya saben que después de la primera vuelta de distribución para el Just Postal estos ataques los tienen que neutralizar los equipos de los hombres rápidos Sí, pues como ya comentamos Just Postal la etapa no tiene ese corredor tiene además un objetivo mucho más claro que es defender ese mayor toro de Roberto Eras y la etapa que se vaya quien quiera que ellos no van a meterse en la lucha pero sí que hay corredores presentes como es Eric Zabel y Alessandro Petaki los dos máximos mejores sprinters de esta vuelta a España que han trabajado como unión en muchas ocasiones que veían que había posibilidad de controlar el pelotón los que están tomando ese mando por lo tanto siempre va a ser más difícil sorprender cuando ya no solo es un equipo sino son dos que tienen perfectamente saben perfectamente lo que tienen que hacer controlar todas las escapadas y dejar bien colocados sobre todo a tu sprinter en ese giro de 180 grados que hagan el próximo que hagan para que su corredor su sprinter esté ya en una posición óptima para disputar esa victoria de etapa hasta el último momento César García Calvo la vuelta ciclista España para el conjunto la barca dos café va que ahí ya ve como el grupo se le está echando encima Telecom que también está con ganas en esta en esta última etapa de la vuelta la taza y cabello se descuelgan del pelotón para esperar a su compañero que viene todavía muy atrás dos de ellos aunque ya Sevilla está metido en el pelotón pero como han tenido problemas en la curva de Atosa pues ahora otra vez a trabajar cuatro hombres a cola completamente del pelotón a unos 25 30 metros del pelotón que va a llegar a Cibeles Petaki que ha ganado ya cuatro etapas en la vuelta mientras que Zabel está está con dos triunfos lejos lógicamente aún de una temporada que es histórica yo creo para Petaki no sé si va a ser capaz de repetirlo o no pero va a ser muy difícil llegan los Kelvin a cola de pelotón acompañado también por el patamina Rafa Casero Boron que ha ganado seis etapas en el giro cuatro en el tour ya tiene cuatro en la vuelta ciclista a España en 14 triunfos es decir se podría colocar en 15 triunfos solo en grandes vueltas cosa que es bueno fuera de lo común eso no lo ha hecho yo creo que no lo ha hecho ningún sprinter nunca 15 etapas en tres grandes vueltas no sé te habría que irse muy atrás a comprobarlo y ya lo haré pero en las tres vueltas en el mismo año en el mismo año ninguno yo creo que no Martens efectivamente era un corredor que ganaba muchísimo pero pero no ocurrió el giro efectivamente bueno pues ahí se mezclan ya los hombres del del FASA los corredores del Telecom el recorrido como ven es en el sentido que van ahora es un poquito descendente no es que sea una gran bajada pero sí siempre es favorable ahora ese giro en la plaza del emperador Carlos V sí Carlos V y para arriba son 1500 metros de recta evidentemente la última curva es difícil pero hay 1500 metros que dan margen si fuera una curva y 300 o 400 metros meta sería mucho peor yo creo que era Carlos Golubano el hombre del paternín ahí que lo está intentando en esa curva se ha quedado un poquito desbaratado el equipo porque es una curva que tiene un poquito de complicaciones como ya hemos vivido en su paso anterior y es un terreno como se ve apropiado para lanzar un ataque salir rápido porque hasta que se conforma un poquito esa persecución ese equipo Telecom y ese otro también del FASA Bortolo pues se da pie sobre todo para pillar por sorpresa y hacer unos metros unos metros de por medio ha parecido ver que está el señor Ruiz Gallardón el alcalde de Madrid aquí en un coche ¿no Ernest? efectivamente va en un coche con la ministra Pilar del Castillo también y van los dos han incorporado cuando hemos entrado en esta zona de la ciudad seis vueltas seis vueltas seis vueltas cuando pasen por línea de meta con Carlos Golubano por delante pasa que va agrupándose de nuevo a las posiciones de cabezas entrando también Carlos Astre ahí entre los primeros recuerden que ya no tiene a su mejor hombre Julian Dean el sprinter del CCC pero Bruno Eriksen también es un corredor que bueno se mete en las llegadas estaba pensando ya era Pedro que también el corredor es como Furlan que no han aparecido yo creo que es muy difícil si no has estado en carrera nunca esperar una victoria al último día ya pero bueno es un poco la ilusión también Furlan con las penas que habrá tenido que pasar a lo largo de esas etapas de montaña un sprinter como él pues siempre tienes la ilusión de que hoy pueda ser tu día las últimas llegadas al sprint fue en el 99 donde ganó Jerome Lee Blemens cerrando sobre todo las ediciones de la Vuelta a España Marcus Edbert en el 98 Van más Luis el hombre que está ahora ahí en el 97 y de españoles estaba mirando yo yo siempre me acuerdo de una de Javier Cedena exacto y fue el último ah y Vilamayor bueno Vilamayor pero Vilamayor fue en un ataque Cedena ganó en el 81 y uno uno estaba yo en la mili en Canarias allí y lo vi ah sí hoy hace año pues sí para más movimientos no Arnés allí parece ahora que se intenta organizar algo pero Fasa no quiere no no claro intenta la gente saltar a la estela de Golba no pero cada movimiento que es es para atraer al grupo se aparece mucha gente de Sonier Duval también me ha aparecido en cabeza Fred Rodríguez ha hecho algunas segundas plazas y la verdad es que en cualquier caso el Machín siempre ha dicho que es su única carta ¿no? en esta carrera para intentar ganar el equipo ya saben que se va a españolizar un poco más Sonier Duval va a tomar el control y así pues más oportunidades para los para los corredores españoles que van a vivir momentos de de incertidumbre ¿no? algunos de ellos ahora ya en cuanto acabe la vuelta porque aquí tú estás metido en carrera al final sabes que eso es un trabajo que tienes que luchar pero ahora ya viene el momento ese de ir a casa de saber que hay que empezar a pensar en el futuro y que el futuro no es precisamente esperanzador para muchos Así es van a vivir unos meses algunos pero a lo mejor menos van a ser días nada más pues un poquito un impas de espera a ver si renuevan o no renuevan el contrato con algún equipo para seguir dando a los pedales seguir compitiendo y seguir siendo corredor profesional bueno han hecho una media de 50 km por hora la primera vuelta vamos a ver eso ya indica que la velocidad como era previsible iba a ser muy alta una vez que ya se metiesen aquí en el circuito que haría yo sin tus aparatitos sin tu tecnología no sé es un poquito para dar un poco vidilla ahí siguen apareciendo hombres sí era Pedro Díaz Lovato pero enseguida han reaccionado por él y ha tenido parar sí está dejando claro lo que quiere no Fasa ahora va un hombre del Saunier Duval también por la parte derecha lanzando un ataque debe ser de la fuente el corredor del conjunto Saunier Duval y un Cofidis también me parece que viene ahí siempre si se forma un grupo pues hay un poquito más de opción aunque siempre es muy difícil romper la hegemonía del pelotón la velocidad de Vildina no, eso no lógicamente sino un corredor del Cofidis es más Chiarelli un corredor que le hemos visto estos días con problemas musculares y vamos a ver si el Cofidis efectivamente puede ser no no, no Luis Pérez Luis Pérez es un hombre que es décimo en la clasificación general ahora es que no amenaza ni por delante ni por detrás demasiado a nadie no le amenazan a él ni le amenaza a nadie y el hombre que ya saben se decía que llegaba con mejor punto de forma a la vuelta la verdad es que lo demostró en Cangas de Onís hombre que perdió algo más de un minutito en la etapa de Cuenca por culpa de la caída pero que efectivamente tiene que estar muy contento de lo que ha hecho en esta vuelta ciclista a España y acaba también con ganas va a estar en el próximo mundial de Hamilton yo creo que sí es un premio muy bonito ¿no? Pedro para los corredores tenemos una temporada larga ahora que el mundial porque antes cuando era en septiembre quizá era diferente en agosto perdón era un poco diferente porque aún quedaban carreras era distinto ahora ya es como como ese último esfuerzo además estando en un mundial y además en este caso en la selección española que siempre tiene opciones de ganar sobre todo porque es una selección con muchísima ambición ya no la ambición es una medalla como se iba a ver si sopla y conseguimos el bronce como lo consiguió Juan Fernández de mi época en varias ocasiones y sobre todo ya con la presencia de Óscar Freire y como recuerden estamos diciendo Alejandro Valverde que puede ser también campeón del mundo ante la carrera se le ponga un poquito de cara hay una muy buena representación para este mundial de ciclismo que viviremos pues la semana que viene no sino la siguiente desde Hamilton en Canadá por cierto que será interesante como decían vosotros preguntarle a Isidro Notal luego en el podio si va a ir mentalizado a ir a Canadá y lo que sí que luego si ya se toman las vacaciones ¿os acordáis que cuando dedicó su victoria de la Contarral de Albacete a un amigo suyo que estaba en silla de ruedas que había tenido un accidente están ellos dos invitados junto a Javier Ochoa también a la marcha cicloturista de Maspalomas en diciembre que este año está dedicada a las personas discapacitadas bueno ya que salió el nombre de Juan Fernández también pues mandarle también un saludo desde aquí recuerdos a un hombre que ha estado muchos años también luchando en este deporte y que también ha vivido pues esa cara negra ¿no? que tiene con las historias tan extrañas que han sucedido con el podcast con toda la permisividad de la Unión Ciclista Internacional y que como hemos dicho muchas veces solo tienen la explicación y la explicación se llama Zanulric ¿no? lo que se le permitió a ese equipo era absolutamente insostenible pero el ciclismo necesita referentes necesita figuras y sobre todo hay dos nombres ¿no? Zanulric y Lanzarström hay un salto ahora de un corredor del Domina Vacante sí, ha salido como muy fuerte de la curva veíamos yo lo veo muy corpulento voy a hacer Mondini pero ahí está Luis Pérez pero está llegando el grupo está llegando el grupo y como decía Pedro ahora se está rodando muy rápido Luis Pérez que sigue ahí insistiendo corredor de la Comunidad de Madrid que también está queriendo ser protagonista en esta última etapa de la vuelta viene algún hombre del Maya no olvidemos que el Maya siempre va a tener una opción con Ángel Ángel Edo Valverde bien colocado también ahí en las posiciones de cabeza Ángel Edo que estaba relativamente contento digamos de lo que hizo en Córdoba él hizo lo que tenía que hacer pasar el el puerto en el grupo de cabeza pero luego pues no se cazó y es que David Millar cuando tiene el día es un corredor difícil de batir pasa Miguel Pradera Igor en el centro del grupo Haxe Marcos Serrano en la cola tengo la sensación de que Marcos Serrano es un hombre fiel absolutamente a sus compañeros a los líderes para los que tienen que trabajar pero sobre todo a mi el día de Sierra Nevada me dio la sensación de que trató con un cariño a Nozal porque sabía que Nozal necesitaba un poquito más no era simplemente marcarle un ritmo sino más cosas hizo aquel día Marcos Serrano por Nozal cinco vueltas ahora para el final pasan los coches de los equipos también por detrás el coche de Lluís Postal once Kelme los tres primeros lógicamente los equipos que ocupan las tres primeras plazas en la clasificación general de esta vuelta ciclista España recuerden como les decíamos antes que van a acabar con nueve colchón relax y van esto el Maya y el conjunto Rabobank y los equipos que han conseguido victoria al Fasa Bórtolo el Lluís Postal siguiendo el listado de dorsales el once lo ha conseguido Alessio no ha podido ganar Cofidis sí dos victorias relax no lo ha conseguido pero mira Vacance que en el último momento se lleva un triunfo el Escaltel también para esta aunque lo ha merecido no el Kelme que ha ganado en la vuelta en la barca también en la emprenó el Maya también ha querido pero se ha quedado cerquita y no lo ha conseguido el Paternina que ha conseguido ganar el Forak que no ha podido hacerlo el Twixtep tampoco el Rabobank tampoco el Saeco tampoco lo ha hecho el Bianchi tampoco el conjunto CCC tampoco y sí que lo ha conseguido el conjunto Telecom así que salvo que haya una gran sorpresa ya nadie más va a conseguir una victoria en la vuelta porque bueno quizás el Samuel Duval con con Fred Rodríguez pueda tener alguna opción el Maya con Edo el Alessio con Furlan pero insisto que me parece situaciones muy complicadas ha saltado un Alessio ahora del grupo sí lo estábamos viendo ahí ha cogido unos metros de ventaja y otro hombre ahí por detrás que también se mueve este es Alessandro Bertolini el corredor italiano el que se mueve por detrás era un hombre de Ibanesto.com esta mañana me decía también que bueno ellos están contentos porque han luchado al máximo pero les ha faltado sin duda esa victoria que han merecido se ha cerrado se ha cerrado se ha cerrado demasiado pronto me ha mirado como diciendo ¿dónde ibas? aquí estamos juntos para tirarnos vamos dos y encima nos caemos se van a reír de nosotros luego hay otro salto por detrás ahora intentan ahí formarse un tercero incluso un cuarteto saltan dos hombres un lantre y un malla claro ya ven los equipos que necesitan cosas en esta vuelta intentan exprimirlo en estas en estas últimas vueltas recuerden que cuando pasen por la línea de meta van a quedar cuatro vueltas para el final se sigue rodando muy rápido ahora con el telecom y el farsa intentando controlar la carrera neutralizando los ataques que se están produciendo yo creo que pasa siempre ¿no? si es uno dos tres hasta cuatro pero corredores no quitan tampoco demasiado no es que te tengas que relajar en ese pelotón en esa labor que está haciendo el farsa y el telecom pero no te metes miedo en el momento que el corte o se te van seis siete corredores y hay un pequeño parón te pueden hacer trabajar más de lo esperado y al final no poder llevar a tu corredor a tu sprinter bien colocado por eso están marcando un ritmo muy alto siempre superior ahora a los 50 kilómetros a la hora y esto hace que bueno pues cualquier escapada que surja sí en ese momento de explosividad abran un poquito hueco pero luego hay que mantener muy constante esos relevos y que esos relevos además pertenezcan a corredores de una condición física buena ¿no? que sean rodadores para poder mantener esa pequeña ventaja sobre el pelotón ahí ven precisamente al alcalde de Madrid como les decíamos el señor Ruiz Galardón y a la ministra Pilar del Castillo bueno disfrutando también de una ciudad diferente ¿no? como tú decías antes en el día de hoy ha llegado a Cardoso me ha parecido efectivamente que era Pedro Cardoso un muy buen corredor un hombre que también está sin equipo para el próximo año Pedro Cardoso un corredor que la verdad es que cuando está en plena forma y desgraciadamente para él no ha sido esto ese momento en la vuelta a España es un hombre es un gran corredor de equipo él, Ruiz Sousa, La Bariña son hombres muy fuertes también del Maya que quizá no suenan tanto para el espectador como Jekyll como Moller o para nosotros pues Bernabéu etcétera pero son corredores que demuestran la evolución del ciclismo portugués realmente la estructura de Maya milanesa no es un equipo con muchos corredores pero la verdad es que con un nivel competitivo tiene muchos extranjeros porque Fabián Jekyll suizo Moller danés españoles como los acaban de nombrar Bernabéu Angeledo Joano Rack entre otros pues hace que que sea el equipo más internacional que hay en Portugal pero también con corredores que se necesita a veces para formar un buen bloque y ser un equipo competitivo no solo ya en su país sino cuando salen fuera de las fronteras como demostraron en la pasada vuelta bueno en la parisniza o en la vuelta a romandía en su siente que ha dicho que iban muy rápido para él si bueno ha visto que el grupo estaba muy cerca entre ellos ah no ahí sigue Cardoso pero fíjate el grupo abierto sin mucha preocupación si pues están llegando al giro bueno perdona y cuando hablaba antes de Sprinters ahora que veo aparecer a Oscona me he olvidado de Usov que es un corredor que bueno efectivamente no ha tenido mucha presencia en la vuelta pero oye es un hombre rápido y que ha ganado este año si por eso esta curva que están trazando ahora va a ser cuando sea ya la última vez que lo hagan para encarar en ese kilómetro y medio después la línea de meta va a ser una lucha bastante salvaje ¿no? sobre todo no porque sea tan importante salir de ahí el quinto o el décimo sino sobre todo entrar ya en ese grupito de 20 y todo el mundo como viene además por carretera favorable o sea un poquito indescendente llegan ahí muy fuertes muy enteros y la gente se retrasa un poquito dando a frenar y quiere aprovechar precisamente en ese retraso en frenar en ganar posiciones y hasta ahora hay una especie de bueno de respeto de un corredor a otro ahí ese respeto se pierde y hay que estar muy atento para evitar una caída que aunque no deseada puede surgir en esa curva que hemos visto que al final se cierra de una manera mayor que en la glorieta anterior que en la de Mindio Castela cuatro vueltas para el final me parece que también estaba un paternín ahí intentando moverse efectivamente un hombre del CCC que sale ahí también cuando pasen por meta cosa que van a hacer ya 24 kilómetros tan solo para que se acabe la vuelta a España una yecheva ría Carlos Golbano y un hombre del CCC cuatro vueltas tan solo para el final y un hombre del CCC para el final tras la señala que está el equipo Fonac y el otro ha de buscar la vida del Juntos un hombre del CCC ¡Gracias! ...con Fred Rodríguez, saben que sería casi un milagro, ¿no?, que ganaran, pero si existe una pequeña oportunidad, hay que intentarlo. Están pasando de nuevo junto a Cibeles. Para coger el paseo del Prado. En sentido contrario, ahora van a pasar por contrameta, digamos. Hay unas vueltas que están pasando muy rápido, pero cuando pasen por meta van a quedar tres tan solo para el final. Sí, están tardando entre siete minutos, dos segundos y siete, diez segundos, ¿no?, la media, como comentaba anteriormente, en torno siempre a los cincuenta, cincuenta y un por hora. Posiblemente la última sufrirá un poquito más de aceleración por simplemente querer la gente tomaría unas posiciones más delanteras. Pero bueno, pues eso, ahí, rodando siempre en torno a los siete minutos la vuelta. Que tiene seis kilómetros. Está apareciendo... ¿Cirres? No, no, es decir que ahora ya, bueno, ahí entre que todo el rato estaba Bobby Julich como representante de Telecom y de Juan José de los Ángeles del FASA Bortolov, abortando cualquier intento de salto. Y la verdad es que ahora ya han vuelto a poner a la gente muy agrupada. Seguro que lo intentará un Xavier Duval ahí en cabeza, sobre todo después de este giro, que deja a la gente un poco descolocada. Pero de momento están controlando muy bien los dos equipos de Sprinter, ¿eh? Muy bien, ¿no? Que tengan esas puertas para probar hasta qué límite se puede llegar, ¿no? Porque la última curva se va a pasar muy rápido por ahí. Ya ven. Una pancarta del último kilómetro. Y una zona muy larga, pues, para buscar colocación. Todos los corredores. Vuelve un hombre del conjunto, domina vacance, a intentar el salto. Ha abierto un poquito más de hueco, ¿no? Pero vuelvo a recordar que aquí un corredor, dos, tres y hasta cuatro corredores, no inquieta demasiado a un pelotón cuando hay una buena comunión de intereses entre Telecom y FASA Bortolov principalmente. Bueno, pues Mondini, ahora lo veremos en cuanto pase por meta, el corredor del domina vacance, que está tirando ahí ahora en cabeza, con unos metros de ventaja respecto al pelotón. Efectivamente, Jean Paolo Mondini, el ganador de etapa del Tour de Francia. Ahora llega el pelotón con Juanjo de Los Ángeles, con Michael Sanzo, también ocupando las posiciones de cabeza. Lúquer Flores, con Chente, que son los que cierran el grupo ahora. Chente, que ya saben, pues va a tener que decidir también en los próximos días si se marcha Fonac o prefiere quedarse con José Miguel. De todo indica, esperamos evidentemente que va José Miguel Echavarría a tener otro sponsor para continuar en este deporte. Ahí está Mondini, con una planta impresionante, no ha hecho muchas cosas en la vuelta, ha colaborado en alguna llegada. Un hombre que ha sido implicado también en un tema de dopaje cuando estaba el juez postal que le despidió. Y bueno, una vez cumplida la sanción, que todo el mundo merece una segunda oportunidad, pues ha encontrado cobijo aquí en este equipo. Un equipo que de todas maneras tampoco tiene aún muy claro su futuro, el Domina Vacance, el E-Tron, para el próximo año. Bueno, yo aquí que hace mucho que no sabemos nada de ti. Pues aquí estoy, siguiendo la cola de pelotón. La verdad es que estoy entusiasmado de ver mi ciudad de nacimiento, cómo se vuelca con esta última jornada de ciclismo. Bueno, me lo paso bomba viendo las velocidades, aunque insisto, me está sorprendiendo que este circuito, el de este año, sea un poquito más tranquilo en cuanto a la velocidad que el de otros años, cuando acababa justo al lado del estadio Santiago Bernabéu. Parece que andan menos ahí. O eso es la impresión que yo tengo, el del crono es Pedro Delgado. Sí, yo creo que no, porque normalmente las características, ahí si acaso en la zona de, como tú comentabas, donde estaba la meta de Santiago Bernabéu, en ese tramo de paseo de la castellana, hay un poquito más de pendiente, ¿no? Entonces, claro, la subida es más lenta y la bajada es más rápida, pero al fin y al cabo yo creo que este circuito, la media que han hecho ahora en esta última vuelta ha sido la más rápida, que han bajado los 7 minutos, han hecho 52 kilómetros a la hora, yo creo que estaría también en torno a eso, ¿no? Simplemente lo que pasa, claro, la zona de, al tener mayor pendiente, pues cuando el pelotón se lanza como va lanzado ahora mismo, pues consiguen una, incrementar notablemente más la velocidad en el tramo ese de bajada que de subida. Pero aquí como es mucho más llano, es más suave esas pendientes, pues queda lógicamente más amortiguado ese cambio de velocidad de la zona cuando subes hacia la plaza Castilla, la zona de la castellana, o cuando ya bajas hacia Cibeles. Iñaki, que hoy vuelves a tu terreno ya, ¿no? Sí, sí, hoy me toca, me toca, bueno, os libráis vosotros de mí y me sufre Juan Carlos Rivero esta noche. Ah, sí, ahí el paro que hay. Ciclismo, fútbol. Yo de nada sé y de todo parece que sé. Recuerda que son jugadores, no corredores, ¿eh? Para esta noche. Hoy te miraremos, hoy te miraremos. Hoy en alguna jugada durosa diré que la han tirado del mayor. Pues que se ve con ganas aquí atrás, el CSC, ¿eh? Hansford estaba tirando toda la subida. La verdad es que el equipo de Johnny Welch, que ha estado muy ausente toda la vuelta, a excepción de alguna actuación desastre el segundo día de carrera y luego de Manolo Calvente, pues la verdad es que ahí está con ganas de colaborar en que no se vaya nadie. Bueno, Johnny, y Villarra Regis ha estado muchos días aquí en la carrera y en estos últimos días yo creo que tenía muchos invitados de la empresa y tal. ¿Sí, Iñaki? Sí, porque estoy con Johan Bruyne. Hombre, no creo que le vayan a sancionar. Y si le sancionan ya, ahora ya parece ser que sí, aunque queda todavía que cruzar la última raya, ¿no, Bruyne? Bueno, antes que nada, si me sancionen lo paga Televisión Española, ¿no? No, no. No, porque Televisión va a decir que tengo que ser yo, y yo no ando ahora muy bollante económicamente como para poder pagarte una sanción. Bueno, vamos a suponer que no nos sancionen. Mira, quedan dos vueltas ahora. Lo que veo, Roberto está bien colocado ahí con los compañeros y... No se puede cantar victoria hasta que se cruza la meta, no se sabe, pero parece ser que va a ser un sprint si el pasaporto lo hay y el telecom tiene mucho interés, ¿no? Muy bien, parece que hemos perdido la señal en estos momentos con Iñaki. Justo cuando estábamos pasando por delante de contrameta, y ahora volveremos a hablar con Johan Bruyne antes de llegar a la curva de Atocha. Ahora me decías, Johan, que digo que hay muchísimo público y que estoy disfrutando mucho, ¿no? Que era una cosa que estábamos esperando, a lo mejor era más un sueño que la realidad, pero ayer finalmente lo ha logrado Roberto y estamos todos muy contentos. Dos grandes circuitos de dos grandes capitales europeas y dos triunfos de tu equipo. Ya te lo preguntaba ayer, pero eso, y permíteme la expresión en la repera. ¿El qué? Eso en la repera, ganar dos grandes vueltas. Yo creo que es lo máximo, ¿no? Y sobre todo, estoy contento y también orgulloso porque lo hemos podido hacer con nuestros dos líderes. No es lo mismo siempre ganar por el mismo. Estoy contento para Roberto sobre todo porque hemos demostrado que el equipo U.S. Postalberry Floor no solamente es Armstrong, que es un equipo con buenos corredores. Vuestros dos líderes para las dos grandes vueltas han podido ganar en su objetivo y es muy bonito. Muchas gracias, Johan, y a disfrutarlo. No olvidemos que Johan vive aquí en Madrid, es decir, que eso siempre te da un poquito más de ilusión, si quieres, a las afueras de Madrid. Un equipo como el U.S. Postalberry Floor que parece queberry Floor va a continuar y, oye, una victoria como esta siempre anima un poquito más a un sponsor. El año que viene podrían dar una vueltelita más de tuerca, mandar un equipo al giro con Chechu de líder. Sí, yo lo estaba pensando, pero no me he atrevido a decirlo, ¿eh? Con Chechu de líder y venga, pues a ver si... Oye, pero estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo inmediatamente. No, pero broma, ¿eh? A Chechu le querrán fresquito para ganar al sexto de Astros. Que estaban, ya saben cómo son, Carlos, Ernest, Perico, un poquito más de tuerca y el año que viene por el giro también con Chechu. No sé, no sé. De momento no creo. Creo que tenemos un buen programa, sobre todo porque tenemos la libertad, ¿no? Nuestros sponsors nos dejan hacer el programa que queremos y no nos ponen presión para ir a correr ahí o allá. Y para nosotros de momento el Tour de Francia y la Vuelta de España son las dos escaleras más importantes. Creo que en los últimos años estamos haciendo bien, así que vamos a seguir en la misma línea. Perry Flor estará contentísimo. Está muy contento. Creo que se han unido a nosotros este año. Bien con ellos. Muchas gracias, Johan. Le llamamos a David Navas, que había cambiado el ritmo. No olvidemos que el Biospozal es un equipo que también tiene un buen equipo en las Clásicas de Primavera. Por cierto, se han fichado a un corredor que se llama Devolder, belga. Recuerda que era un equipo pequeño en Bélgica y que ha hecho muy buena participación en las Clásicas y que va... ¿Cómo has dicho? Devolder. Pero no recuerdo su nombre. Ger, creo que se llama Ger Devolder. Yo lo he visto este año corriendo en las Clásicas y la verdad es que lo ha hecho muy bien, teniendo en cuenta que estaba en un equipo pequeño y ellos siempre se refuerzan, ¿no? Recuerdo que Johan en agosto también me decía, mira, yo a Flecha evidentemente sí, le quiero, pero le quiero, yo puedo permitirme ciertos lujos, ¿no? Para esas carreras tengo muchos corredores de ese estilo, ¿no? Y por eso Flecha finalmente se ha marchado a Farsa, que quizá era un equipo que podía hacer mejores ofertas. Ahora sí que ya han pasado la pancarta de los 10 últimos kilómetros correctamente. Recuerden que Roberto Eras, Isidro Nozal y Alejandro Valverde van a estar en el pódium de esta Vuelta. Así que está España, que Félix Cárdenas va a ganar la montaña. Alejandro Valverde va a ganar la combinada. Probablemente Zabel va a ganar la general por puntos. Y Vanesto.com va a ganar la clasificación por equipos de esta edición del año 2003 de la Vuelta. Va a ser la sexuagésima vez que va a finalizar una etapa aquí en Madrid. A ver ahí que salía ese hombre del domino a vacancia, pero con poco folle se ha tenido que sentar. A pesar del esfuerzo, no ha podido sostener ahí el esfuerzo que estaba realizando en ese tramo de subida. Mucha gente de Cantabria también que se ha acercado a animar a Isidro Nozal. El segundo en la clasificación general de esta Vuelta Ciclista a España. Y que gritan apoyándole aquí junto a la línea de meta. Y a Pedro también le animan. Hay otro campo en el torneo que domina vacances. Pospeyev, el hombre que lo intenta ahora. Como ha hecho lo que ha intentado Montini. Tirilo Pospeyev. Ya hemos dicho estos días también que el domina vacances es un equipo que empezó... ...con polémica a la vuelta, pero ha sido un conjunto muy digno en carrera. Con Santos, con Perdi, con Scarponi, con Lombardi, en fin. Un equipo que ha tenido mucha presencia en carrera. Así, sobre todo con esa victoria en Villalba, ¿no? Que siempre le gusta una victoria para ganar más tranquilidad, ¿no? Y bueno, ya estuvimos hablando con Santos en varias ocasiones, ¿no? Que él luchaba por hacer el décimo en la general. Al final va a terminar décimo primero, ¿no? Pero falló un poquito en un par de etapas y al final todo se le puso un poquito a cuesta arriba. Pero es un corredor que, como ya demostró hace años, que puede aspirar siempre a una buena clasificación general. Y ya que es un hombre que especialmente es un contralogista, es un gran rodador, pero que cuando está en forma sube la montaña perfectamente. Bueno, por ahí estamos viendo de nuevo al pelotón rodando muy rápido. En estos kilómetros finales. Recuerden que cuando pasen por meta, última vuelta ya. Últimos seis kilómetros de esta vuelta ciclista España 2003. Y ahora aprovechando el terreno sí que se estira el pelotón, ¿eh? Como bien habéis anunciado, las dos últimas vueltas iban a dar más deprisa. También es verdad que, como habéis señalado, el terreno es favorable. Pero ahora sí tengo yo sensación de alegría. Sí, pero aunque se va circulando por buenas avenidas y esto siempre te es más fácil recuperar posiciones, la velocidad está siendo muy alta. Entonces es complicado relajarte demasiado, ¿no? Sobre todo para esos hombres que tienen algo importante que defender, ¿no? Esa clasificación general o otra de esas clasificaciones secundarias. Y entonces, bueno, pues quieren estar en una posición más delantera, pero ahí se ve perfectamente todo ese pelotón, lo que es en la cabeza. Y luego ya gente que ya va un poquito más relajada, ¿no? En el aspecto no de velocidad, sino que de tensión. Se dejan conducir, ¿no? Pero los que quieren todavía hacer algo, se nota perfectamente ahí en esas primeras posiciones. Parece un hombre del Fonac. Sí, Martes, para mejorar. Telecom está bien y Furlan. Observen cómo está colocando también a sus corredores. Un hombre que el año pasado ha ganado dos etapas en la Vuelta Ciclista a España. Contento, la verdad, cuando venga, cuando pare Nozal aquí en Meta y vea cómo está todo su público aquí aplaudiéndole y animándole. Desde Guriezo. Ahí están los Fasa, pero no saben cómo están dominando de momento las primeras posiciones del Telecom. A ver, cuando lleguen ahora a la curva. Siete kilómetros, tan solo para el final de la Vuelta. Hoy ya no es solo para el final de la etapa. Ahí en la Socha llegaron hace cuatro días con el AVE procedentes de Córdoba después de la etapa que había ganado brillante de mente David Miller. Se llegaron en el... en el AVE, ¿no? Stefan Shrek, el hombre que va tirando ahí en cabeza del grupo. La verdad es que ahora ya los saltos van a ser muy complicados. Observen que esto va muy estirado, rodando muy fuerte el grupo. Es muy agradable ver aquí a toda la afición de Guriezo gritando que el año que viene Isidro campeón. De una manera u otra el cambio va a ser muy importante para él, ¿no? Porque no ha demostrado que ya es un buen corredor y un buen gregario, sino que es un corredor que puede aspirar a grandes cosas. Es joven, 25 años, tiene margen de mejora en contra de lo y en la montaña que ha sido un poquito su... su talón de Aquiles, sobre todo en la etapa de ayer en avantos. En ese aspecto va a subir su escalafón en cuanto a categoría y de proyección de futuro. Estas sí que le han dado rápidas. 6'39". ¿Quién más se había ido un poquito ahí del grupo? Última vuelta. Suena la campana ya. Muy bueno de Ricardo Pons, un hombre que lleva toda la vida aquí en la vuelta levantando ese cartel con... con el número uno indicando la última vuelta en esta edición 2003 de la vuelta. Ya saben que es el 25º aniversario desde que Unipublic organiza esta carrera. Se está reagrupando el pelotón después de ese movimiento que se había producido. Al final se va a llegar con bastante retraso respecto a lo previsto, unos 20 minutos de retraso respecto al horario previsto por la organización. Ahí va la giraria. Va acercándose ya a esa zona de la plaza de Emilio Castelar. Este es David Cañada, hombre que puede estar cerquita del Saunier Duval para la próxima temporada. Un corredor que ya se lo hemos dicho bastantes veces. La verdad es que le ha faltado continuidad. Ha tenido muchos problemas con las lesiones, tendinitis, fracturas de clavícula y eso es un factor imprescindible. La continuidad en un deporte de resistencia como este. Sí, un hombre que se crió siempre en el entorno de Marosa. Perdona, Pedro. Está pasando mucho, ¿eh? Mucho corredor del Kielme también por la parte izquierda. Hombre, es que yo creo que Alejandro Valverde se va a meter en el lío. Claro, está con su mayor también que está disputando con el Elizabeth. Aunque el Elizabeth tiene más posibilidades de ganar ese mayor, pero ahí se va a meter en el lío. Es la suerte que tienen algunos corredores que suben, bajan, llanean, sprintan, haciendo todo, pero además con matrícula de honor. Y ahí Alejandro Valverde va a buscar, como no, su oportunidad. También los sprints ahora son diferentes, ¿no? Que las primeras etapas que siempre la gente llega más fuerte. Aquí ya el castigo de tantos días de competición, los esfuerzos, pues hace que si tú vas recuperando, aunque seas más lento que otros, pero esa condición física, esa facilidad de recuperación que ha demostrado Alejandro Valverde en estos días, puede ser un factor, bueno, pues a tener en cuenta en ese duelo frente a Elizabeth y, como no, frente al dominador en este tipo de llegadas, Alessandro Petaki. Acaban todos ya el último giro en Castelar. Y ya pasa de nuevo, poniendo un ritmo vivísimo en la bajada. Observen como se han colocado ya todo el equipo. Zabel parece que ha tomado la opción ya de estar a la rueda de Petaki e intentar jugar su carta. Entonces Fred Rodríguez también, vamos a ver si efectivamente Fred Rodríguez, Furlan, Tom Boren también se coloca por ahí. Atención que Tom Boren ha hecho ya algunos puestos interesantes y el Kelm efectivamente que viene progresando para colocar a Valverde. Sí, todavía hay tres kilómetros para mejorar las posiciones antes de afrontar ese giro y un kilómetro meta. Y por lo tanto hay un terreno donde hay que esperar un poquito, pero tampoco estar muy retrasado porque al final te cuesta trabajo mejorar posiciones. Ya saben que siempre tratando con muchísimo respeto a Óscar Freire, Alejandro Valverde va a ser un hombre también importante por la condición, por la velocidad, por la clase que está demostrando ya en estos dos años que lleva en el profesionalismo y sobre todo en esta Vuelta Ciclista a España. Va a tener dos líderes pues, insisto, siempre con mucho respeto para un Óscar Freire que ha dado tanto en campeonatos del mundo al ciclismo. La selección española en el próximo campeonato del mundo en Hamilton. Ahí se ha apartado ya uno de los corredores del conjunto Fasa Bortol han pasado la pancarta de los últimos cinco kilómetros para la línea de meta. El Fasa copando las primeras posiciones puede lograr la quinta victoria de etapa. Recuerden, seis en el Tour, cuatro en el Giro y puede colocarse con cinco a la vuelta. También va pasando ahí el Bianchi que puede sprintar con Sueda, con Fabrizio Uidi. Llegando también a la pancarta de los cuatro kilómetros finales y observe cómo entran bien ahí, bien colocados los hombres del Bianchi. Saltó la sorpresa del sprint de París en el Tour con la victoria de Jean-Patrick Nasson. ¿Por qué no puede hacerlo aquí también? Eso lo saben los corredores y quieren probarlo, quieren intentarlo. ¡Vamos! 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 Fíjate que sprint es porque saben que ahora llega ese giro de 180 grados y hay que estar muy bien colocado. Algunos corredores prácticamente sprintando ya para lograr esa posición. Aquí atrás, más relajado, a ellos les da lo mismo si se corta el pelotón y pierden 10 segundos más. Muchos de ellos ya llevan horas perdidas en esa clasificación general y por lo tanto, bueno, lo que quieren ya es que no tienen opción, no hay nada que hacer para ellos hoy nada más que dar por concluir esta vuelta a España. en ese pelotón y se abandona de esa lucha de codo contra codo de locura que viven sobre todo en esa cabeza del pelotón. Aquí está la curva. Vamos a ver. Recuerda que maestre, perdona, el último ha perdido 4 horas y 26 minutos. Atención a ese giro. Vamos a ver qué equipo sale mejor colocado pero recuerden que queda un poquito más de un kilómetro para la disputa de sprint. Lo pasa bien el FASA. Sí, sí, ahí... Sí, pero vamos a ver, ahí se meten los Bianchi porque ha habido un poco de desorden. Observen como FASA ya no tiene suficientes corredores para controlar el sprint. Cuidado que se le ha revolucionado esto mucho. Los han encerrado por la derecha y por la izquierda. Está abriendo el sprint ahora por la parte izquierda. Es un hombre de Vanesto que estaba intentando ahí yo creo que sorprender dos de lejos pero observen como poco a poco FASA se va recuperando. Sí, buscando a Petaki que les indique, ¿no? El ritmo que hay que poner. Cómo se le ha abierto gente por la izquierda por la derecha y cómo se ha recuperado el FASA. Ahí está controlando bien ese hombre que es Mateo Tosato el que viene ahí ahora le hacía un gesto a Petaki. Y debe estar colocado ahí están un poquito muy pendientes de atrás y la gente no se anima a atacar y eso está valiendo a otros a progresar posiciones. Ahí va Perdi ahora también que quiere progresar Alejandro Valverde que intenta llegar ahí por esa posición la verdad es que va un poco atrás. El compañero no tiene fuerza por eso se está están ahí mirando para atrás pero Ivanov es el que está lanzando un poquito el sprint. Ahí se mete creo que Scalcani también con Fred Rodríguez un poquito más atrás vamos a ver que se está lanzando ya la llegada Petaki levanta el brazo ya Petaki levanta el brazo ya y observen con qué facilidad gana Petaki por delante de Stabell y de Fred Rodríguez cinco dedos al aire seis etapas en el Tour cuatro en el Giro cinco en la Vuelta a España espectacular yo creo que no tiene otro nombre pero se ve como los corredores se van dando la mano después de una vuelta que ha sido muy dura ahí hay un pequeño pique ahora entre un corredor del Maya y del Alesio ya ven como celebran la victoria los hombres del Fasa Bórtolo lo que ha hecho este hombre en los sprints de esta temporada es muy difícil de igualar muy difícil de igualar posiblemente simplemente ha habido tres corredores capaces de ganar de esa manera en toda la historia del ciclismo por lo tanto esto tardaremos mucho yo creo que volverlo a repetir en un mismo corredor 15 victorias para Petaki en grandes vueltas ya saben la clasificación general la ha ganado Roberto Eras ahí vean como ya levantaba los brazos que confianza tienen como se señala ahí a sí mismo indica con la mano abierta las cinco victorias que ha conseguido que confianza tiene este hombre en estos momentos es absolutamente imbatible es que fíjate según arranca ya le sacó de rueda se ha desorganizado mucho la llegada ha sido un ahí elista ven por la derecha llega pero con esa distancia que te sacan ahora viendo la silla entiendes porque Ibaros levantaba la mano bueno vamos a ir haciendo rápidamente entrevistas y como la gente del podio la general les vamos a hacer tranquilamente vamos a hablar con gente que no tenemos tanta suerte de hacerlo César García Calvo que hasta el último día intentando ahí escaparse sí la verdad es que tanto a mí como al equipo nos ha salido una buena vuelta y bueno habría que intentarlo hoy lo que pasa que el dominio del pasador durante toda la vuelta en los spines es impresionante y enhorabuena Petaki que la verdad que con el trabajo que hace se lo merece como se siente un corredor después de miles de kilómetros de la velocidad que habéis llegado llegando por fin a Madrid pues la verdad que sientes liberación puesto que llevas muchos días en tensión y ya a partir de ayer por la noche el cuerpo hace se desploma y una liberación tremenda pues gracias y felicitaciones venga muchas gracias enhorabuena a él y sirva también bueno pues como verá que su equipo se ha entrevista que ha hecho una muy buena carrera sin duda muy por encima de lo que podíamos esperar nosotros y probablemente lo que podían esperar ellos bueno continuamos con corredores que igual no les hemos visto mucho no os puede hablar mucho con ellos feliz garcía casas también que has intentado estar presente en la carrera pero un poquito menos que el año pasado si yo venía con con la misma ilusión que el año pasado intentando hacerlo igual de bien quizás se haya acusado también los esfuerzos del turno creo que los corredores que han rendido a buen nivel allí y aquí en las últimas semanas y en los ocho edificios estáis locos que medias sí yo llevo 11 años de profesional y bueno lo de esta vuelta a España es para enmarcarlo desde luego oye ¿sabéis algo del futuro del equipo del timismo? no desde luego a nosotros no nos dicen nada sabemos que Rudy Pevenas está trabajando mucho y bueno de momento confiaremos en él felicidades por acabar la vuelta muchas gracias la verdad es que este hombre se está acostumbrando ya a sufrir hasta el último momento recuerdo el año pasado en el criterio de la asociación el pobre estaba tranquilo la verdad es que lo asume con mucha profesionalidad pero es muy injusto a veces también las cosas que vive un corredor es que él comenta bueno ya no he oído que lleva 11 años de corredor profesional dice yo por lo menos he cumplido un sueño que haber sido corredor durante muchos años haber brillado haber corrido el tour la vuelta el giro de Italia en ese aspecto dice bueno algún día me tendrá que llegar a decir adiós pero yo voy a poner los peros posibles para seguir un año más Ernest bueno con uno de los equipiers del ganador de la vuelta a España Manolo Beltrán que había estado metido en la general hasta hace muy poco ¿tú creías que iba a ganar la vuelta Roberto? la verdad si te soy sincero no y de hecho pues bueno yo ayer le dije no que era complicado que tuviera confianza pero en el fondo para mí pensaba que un minuto 55 segundos era mucho que la verdad que esto es el deporte pero es una pena para Isidro y la once que han estado trabajando tres semanas enteras si si por supuesto para Isidro para Igor para Serrano para Joaquín bueno para mí para todos yo ya hoy he intentado hacerselo saber a todos darle mi felicitación porque porque bueno ellos para mí han sido los que han llevado toda la responsabilidad de la carrera y los que han sido los verdaderos protagonistas lo que pasa que bueno también el deporte es así vaya año que has terminado al final eh Manolo se gana el tour se gana la vuelta y tú que has hecho una temporada fantástica yo estoy contentísimo macho te acuerdas cuando en Aragón me entrevistaba y bueno tenía aquellas palabras que decía que en la vida había que aprovechar y había que que bueno la ilusión que lleva desde que eres un chaval de estar aquí pues la tenías que aprovechar de alguna manera y bueno pues ya estoy viendo que por el hecho de intentar aprovechar desde Aragón en abril pues ahora el final de la vuelta se me ha hecho un poco un poco hacia abajo pero bueno yo estoy contentísimo sobre todo porque he pertenecido a un equipo como diríamos en el fútbol he jugado de titular tanto en el tour como en la vuelta y ya pues bueno lo podemos comparar que se ha ganado la liga que se ha ganado la Champions o lo que ya el aficionado quiera bueno gracias y felicidades por terminar la vuelta gracias muchas gracias a vosotros si la verdad es que como cambia la vida en el mes de de marzo veía la situación muy complicada y le saludaba también Francis Lafargue en relaciones públicas del conjunto ibanesto.com pero la verdad es que es verdad se lo dijo claramente recuerdo la entrevista con Ernest mira yo solo puedo hacer una cosa y es hacerlo bien y si alguien quiere ya me vendrá a buscar y hombre que fuera tan tan bien era muy difícil pero sin duda se lo ha merecido además hace falta siempre un poco factor suerte porque igual que él hay otros corredores que luego al final no triunfan o no enganchan ese equipo que te dé continuidad afortunado al final más no lo que como comentabas al principio del año fue durísimo para él como para todos los corredores del COAS y bueno al final ha enderezado un año de una manera brillante y con ambición para el año que viene como sabe se ha impuesto finalmente en la clasificación por puntos va a ganar pues el mayor de puntos naranja el corredor alemán del conjunto Telecom así van comenzando ya con el protocolo del pódium donde va a estar también como Nova Ernesto como líder de la clasificación por equipos aquí estamos con un hombre que lo ha pasado mal que al final lo ha intentado y que al final ha visto como su equipo ha funcionado de maravilla Oscar Sevilla hola buenas tardes pues ha sido así caída furúnculo de todo pero al final lo has conseguido no ha habido de todo pero al final hemos llegado aquí la verdad que se puso muy cuesta arriba lo he pasado muy mal como tú bien sabes pero bueno yo creo que al final he salido adelante con la ayuda después de la gente querida de los amigos como vosotros y bueno yo creo que al final me siento orgulloso creo que ha aportado pues un granito de arena al equipo para hacer lo que hemos hecho para animar la carrera para dar espectáculo y sobre todo para conseguir el podio en Alejandro yo me estoy haciendo mayor pero tú también y no conseguimos subirnos ahí de una vez por todas es la verdad yo creo que a ver si el próximo año me ha acompañado un poquito la suerte y yo creo que me siento preparado para ello sobre todo mentalmente y físicamente pues intentaré trabajaré para ello y ojalá pues de aquí a un año justito podamos estar arriba ojalá que sea ¿Y aquí? Sí, sí solo una cosa ¿con qué equipo? ¿con qué equipo que él tiene? Oscar buenas tardes pero solo quería añadir ¿con qué equipo? que aún no nos resuelves esa duda Bueno, no sé ahora hasta ahora hemos estado centrados en la carrera y ahora bueno pues a partir de esta tarde misma pues empezaremos las negociaciones con Kelme y bueno a ver qué pasa ¿Es quién tiene más posibilidades? Bueno, yo creo que Kelme yo creo que el panorama está un poquito revuelto y bueno esperemos que se solucione pero bueno ahora mismo Kelme estamos casi casi entendiendo y bueno ahora pues falta algunos flecos a ver si va todo tranquilo y ya nos centramos en el próximo año que la verdad que este año es para olvidarlo Muchas gracias Bueno, pues ahí vemos al alcalde de Madrid el señor Ruiz Gallardón entregándole el trofeo a este hombre que viste mucho ya cualquier carrera la verdad es que sus victorias son incontestables y ese número ¿no? 15 victorias en grandes vueltas por etapa pues bueno no deja bien ninguna duda es el mejor Así es hay que hacer nada yo creo que los demás Elizabeth, Fred Rodríguez como cualquier otro sprinter ante este corredor hoy tengo que doblegar una vez más la rodilla ¿no? está muy fuerte y sobre todo en este tipo de llegadas muy rectilíneas sin curvas peligrosas y en ese aspecto es difícil batirlo Elizabeth lo ha logrado en dos ocasiones en esta Vuelta a España y casi casi imposible que lo hubiese logrado otro corredor ¿no? de manos del señor presidente de Correos con Víctor Calvo Sotelo Alessandro no se nos va a... sobre todo este año ha sido un gran cambio ¿no? bien es verdad que ya había ganado también aquí en la Vuelta a Ciclista a España el Tour se le había resistido en los otros intentos pero su dominio de la carrera ha sido de las carreras en plural pues ha sido completamente espectacular para este italiano del conjunto Fasa Bórtolo un equipo que yo creo que ha habido un poco como en el claroscuro ¿no? durante la temporada los hombres para la general no le han acabado de funcionar bien es verdad que Vaso sí que hizo un buen tour pero bueno como dice Ferretti si Vaso me tiene que que prometer una séptima plaza en el Tour yo no quiero eso ¿no? Vaso ya saben que el próximo año va a correr en el conjunto CCC de alguna manera es el recambio que ha encontrado Vierner Riggs con la marcha de Hamilton al Fonac ya saben que esto bueno ahora para unos meses pero ciclismo es un deporte con un calendario extensísimo aún quedan carreras pues hasta el mes de noviembre prácticamente pero lógicamente lo fuerte volverá una vez acabe el Campeonato del Mundo y la Copa del Mundo con la disputa el año que viene ya del inicio del calendario en el mes en el mes de febrero no acabe Santiago Madrid pues que ha cogido de nuevo por una etapa en línea al final de esta vigésimo quinta edición organizada desde que la organiza Unipublic la Vuelta Ciclista España en este año 2003 que ha tenido unos dos días en viernes y el sábado en manera bueno impresionante Vanesto va a ganar por equipos por delante de once Kelme Cofidis y el conjunto Maya ahí está precisamente ese equipo el Vanesto yo creo que es el probablemente bueno ganar en una etapa hubiera sido mejor pero este es un gran homenaje también para una empresa como un banco que ha apoyado durante tantos años desde el 89 cuando entró contigo en aquel tour que empezó en Luxemburgo y ahora encuentra pues este buen resultado con Eusebio Enzuel Adió Jiménez Una Llosa Juanmi Mercado Pablo Lastras Aitorosa Francisco Mancebo Leonardo Piepoli José Luis Arrieta Chente García Costa y Alfonso Galilea el segundo director un gran premio para Vanesto Ernest bueno pues estamos al lado de Alessandro Petaki hombre de palabra yo llego a Madrid has llegado y has ganado sí en la primera semana tenía la etapa de los Pirineos muy duro pero lo he pasado muy bien juntos a mi compañero yo sabía que en el cuarto este año en la vuelta no me podía encontrar bien porque he entrenado muy poco antes la vuelta porque para criterio yo soy de Holanda un mes entonces me he hecho cuarto y sabía que me he encontrado bien pero ahora al final estamos un poco mejor hoy me he encontrado bien la carrera me sentía bien muy fuerte mi equipo trabaja tomé bien todavía bueno he conseguido esta victoria seguro de las más importantes de la vuelta para mí porque en Madrid como en París o como en Milán en el Giro en el Tour soy muy contento ¿cuántos dedos has abierto aquí? ¿cuántos dedos? enseñanos dos dedos bueno la verdad es que has hecho has puesto el listón muy alto con todo lo que has ganado en Giro Tour y Vuelta es una cosa histórica sí yo no podía saberlo al empezar de la temporada porque si la gente me decía que yo gané un set up en el Giro de 4 del Tour y 5 de la vuelta yo decía que estaba bromeando porque pienso que se ha hecho algo de increíble este año seguro difícil de repetir para mí también y también porque el año que viene seguro que no voy a hacer el Giro Tour y Vuelta entonces no sé ahora soy contento así domingo para mí se acaba la temporada con la Barri Tour y nada espero de hacer una buena Barri Tour se no va bien en su bala gracias y felicidades gracias gracias o felicitaba mejor dicho Ernest con ese corredor la victoria con Ernesto que comenzó bien la carrera con una buena contra la dos por equipos y bueno como hemos dicho ha tenido mucha presencia en la vuelta a pesar de no haber podido conseguir ninguna victoria fue tercero a 24 segundos de Onzerowski en esa primera etapa contra la dos por equipos en Gijón recuerden que el año que viene la vuelta a España se hará en León Sombra se iniciará en León saldrá en León muy bien y vamos a ver qué recorrido un recorrido que normalmente se suele conocer para allá para el mes de finales de noviembre primeros de diciembre 10 o 12 de diciembre aproximadamente suelen presentar el recorrido de la vuelta ciclista a España que bueno probablemente recuperará la Cliru yo creo que hace bien ahí dosificándolo vamos a ver a Valverde que recibe el mayor de la combinada con Manolo Cobo teniente de alcalde de Ayuntamiento de Madrid Bayota Azul para este hombre que va a estar también recibiendo el premio como tercer clasificado de la vuelta un corredor que ha demostrado que tiene capacidad para cualquier cosa casi casi sí sobre todo juventud alegría de este deporte que siempre es agradable Iñaki estamos con un hombre al que hemos querido entrevistar muchos días y oye pues hemos elegido buen día yo creo que es el día más tranquilo de la vuelta aunque ya hemos apretado un poquito aquí dando vueltas pero ha sido un día bonito y ya teníamos ganas de llegar a Madrid ya que un final de un equipo como el Ibanesto punto com terminen ahí todos como el mejor equipo de la vuelta es precioso aunque tenga que terminar este equipo como Ibanesto sí siempre te da pena y bueno por lo menos pues aunque no hayamos conseguido una etapa pues hemos conseguido por equipos y algo es algo ¿y al futuro cómo se presenta amigo? no sé eso yo creo que le tendrás que preguntar a José Miguel o a nosotros de momento no nos han dicho nada y nosotros estamos esperando y a ver si sale algo algo como Ibanesto o parecido y fieles a los jefes y fieles a los jefes ¿no? sí, sí mientras se pueda ya aguantaremos pues nada muchas gracias y suerte para el futuro y todo vale, gracias a vosotros vemos que fue segundo recuerden en en Plá de Beret ahí está la ministra Pilar del Castillo entregando los mayores de puntos junto a Enrique Franco y a Felipe Sáez de Trápaga dos de los dirigentes de Unipublic en el podio con un Eric Zabel que ha demostrado como decíamos durante la transmisión un nivel de profesionalidad sin duda envidiable luchando hasta el último momento un hombre que ha conseguido muchísimas victorias en España en todos los países ha ganado este corredor Francia, Italia, Alemania Holanda en la vuelta a Holanda en fin la suerte que tiene los sprinters que pueden ganar en muchos sitios sobre todo un sprinter del nivel de Eric Zabel que bueno ya un corredor ya muy veterano pero que sigue manteniendo esa explosividad y aunque haya corredores como ha sido este año Alessandro Petaki difíciles de vencer al final esa constancia que ya comentábamos hoy en la retransmisión de este corredor alemán le permite esa oportunidad de superarle como ven aquí la llegada en Sabadell un día a Fred Rodríguez y otra vez a Alessandro Petaki Fred Rodríguez ese día también fue tercero en la llegada para entregar ahora el premio de la montaña a un hombre Félix Cárdenas que se ha llevado además un triunfo de etapa en Sierra Nevada quizá en uno de los días difíciles de ella parecía que no lo iba a conseguir pero en el último momento exprimió un poquito más la naranja sabe mantener una paciencia ver carrera y bueno en principio esa lucha que me parecía bastante imposible que se había metido Vicente Velda porque me costa blanca meter en ese podio a Alejandro Valverde en esa subida Sierra Nevada tirando a Alejandro Valverde cuando tenía una opción de conseguir un tercer triunfo de etapa como ya lo había demostrado en la pandera ahí fue ambicioso Vicente y al final hay que darle la razón cerrando este capítulo de la Vuelta a España porque sobre todo este hombre sabía estar ve perfectamente la carrera y es un privilegiado porque normalmente es difícil tener esa habilidad de ganar etapas un hombre como el que corre muy por libre y sobre todo es un hombre vigilado como lo fue ese día en Sierra Nevada en la pandera entre otros Ahí está Félix Cárdenas un gran día sin duda para él y para su equipo un equipo pequeño como en la marca 2 Caféba que están en el podio de Madrid es algo muy importante el secretario de Estado para el Deporte el señor Gómez Angulo le ha entregado el premio ese mayor naranja a este corredor que vemos ayer en la disputa de la contrarreloj recuerden que lo hizo muy bien también y estuvo bueno al margen de ese Roberto Eras que tenía una necesidad perentoria de hacer una gran contrarreloj para ganar hubiera estado ahí recuerden luchando con Valverde empataron a tiempo aunque las centésimas le hubieran dado en ese caso la victoria a Valverde el Jekker Valverde y sobre todo Roberto Eras hicieron una grandísima actuación en el día de ayer así pues victoria de etapa recuerden que ya llevaba dos segundos puestos también le había batido Valverde y le llegó la victoria en Sierra Nevada al corredor al corredor del conjunto La Barca 2 Café Baqué van a entregar ya pues las tres plazas del podio Alejandro Valverde que sale ahí para recibir algo que yo creo que es comenzar una carrera es un hombre que ya ha ganado mucho ha hecho muchas cosas pero la calidad que ha demostrado este corredor nos da a pensar que puede ser un hombre que esté más veces en los podios de las grandes carreras Así le entrega el premio Silvia Clemente la conseja de cultura deporte y turismo de la Junta de Castilla y León y sobre Alejandro bueno yo que sé ¿Qué podemos hablar de él? Vamos a disfrutar enorme que todo le vaya bien porque realmente podemos disfrutar una llegada como hoy al sprint cuando madure un poquito más ya es un corredor muy rápido puede ganar en montaña como lo ha demostrado puede ganar en contraló como casi estuvo a punto de demostrarlo ayer un corredor completo que a poco que evolucione a más yo creo que tenemos un grandísimo campeón ¿no? Hablamos mucho de él pues versión un poquito a Logan y a la Ver pero Logan y a la Ver al principio no era tan escalador fue haciendo poco a poco mientras que Alejandro Valverde ha ido siendo quizás más innato desde el principio sí, más natural bueno y ese premio evidentemente también para felicitar al Kelme el equipo que como decía Pedro ha sido muy ambicioso para todos los corredores para los directores que han ofrecido un grandísimo espectáculo en esta en esta vuelta ciclista a España y el próximo hombre que va a salir al podio creo que me hace un aplauso muy especial y así entendemos que se lo da la gente observen tiene que saborear este momento es muy duro lo que le pasó ayer pero tiene que saborear también en este momento segundo en el podio ya ven que ovación tan bonita que se lleva Isidro que está contento está asombrillante una bonita imagen que debe quedar también de él y de su equipo que recuerden también va a poner punto final en esta trayectoria de tantos años desde el año 89 yo creo que hay que quedarse con esta imagen del Mayot en el podio que mide la sonrisa de un Isidro Nozal y sobre todo un podio en donde prima la juventud o sea Isidro Nozal Alejandro Valverde ahora llegará Roberto Eras pero que ahí no lo sabes muy bien pero realmente algo orgulloso que en el ciclismo español hay una continua aparición de jóvenes jóvenes con mucha proyección como estábamos comentando Alejandro Valverde y sobre todo Isidro Nozal mucho de una manera más sorprendente pero de una manera muy consolidada como lo había demostrado en esta vuelta a España o sea que no solo ya Ángel Casero Aitor González Óscar Sevilla Beloki Igor González Galdeano Óscar Freire Igor Astarloa realmente tenemos muchos corredores y además muy variados porque antes éramos corredores más de las vueltas grandes más de montaña y ahora bueno pues ha ido ampliándose mucho la especialidad de nuestros corredores y tenemos ahora a verdaderos dominadores de las carreras en ese aspecto bueno la aparición de gente joven siempre ese relevo ves que sigue surgiendo que detrás hay cantera para que esto se siga manteniendo viva esa ilusión por el ciclismo y ahí está Roberto Veras desde el año 98 lo ha bajado de la sexta posición en la Vuelta Ciclista España ha sido tercero fue tercero en el 93 primero en 2000 cuarto en 2001 segundo el año pasado segunda Vuelta España pues para este corredor del conjunto US Postal el señor Ruiz Gallardón también entregándole ese último malla de oro junto a la ministra Pilar del Castillo y sin duda recibiendo las felicitaciones de las autoridades y de todo el mundo para un hombre que yo creo que ayer lo destacó muy bien él ha sido la victoria de la constancia y ahí está su madre la mujer que también ha pasado recuerden hace poco por momentos muy difíciles con la muerte de su marido el padre de Roberto y que emocionada lógicamente disfruta del éxito de su hijo sí porque como estabas comentando ha sido un año de alegría de penas y bueno lo mejor de esto es que es lo de siempre que la vida sigue que hay fases malas tristes duras pero que afortunadamente hay hay cosas que te alegran en el corazón y te hace que los recuerdos siempre merezcan la pena pero sobre todo mirar hacia el futuro con esperanza este es el nuevo trofeo de la fundación del vidrio que se entrega a los ganadores de la o se ha entregado al ganador de la vuelta ciclista a España Roberto era segunda victoria para él en una vuelta por etapas ya le ha dicho que el año que viene quiere ayudar a Amstron a ganar un sexto tour que no va a ser nada fácil porque ya las cosas parece que están cambiando que se han igualado un poquito las cosas esta es su mujer Ana con Cristina y la hija de Roberto que es un bebé vamos de meses Marta y ahí están los tres en el podio un podio absolutamente nacional Pedro si bueno lógicamente es que es muy difícil hombre y ahí están señoras y señores el aplauso para el podio de la vuelta a España en el podio un castillete un campeonato de vacaciones bien pues ahí están los tres hombres que acarician y saborean la gloria en el día de hoy Roberto Eras del conjunto Luez Postal Isidro Nozal del conjunto Onzeroski y Alejandro Valverde del conjunto Kelme Costa Blanca dos de ellos los dos más jóvenes Valverde y Nozal sin duda una grandísima sorpresa que se encuentren disfrutando de la gloria hoy aquí en Madrid en el final de esta vuelta ciclista a España 2003 vamos a ver si nuestro compañero Iñaki Cano puede charlar con Roberto Eras que yo creo que es justo también evidentemente escuchar las palabras de este hombre que ayer hizo ayer y antes de ayer una exhibición impresionante en la etapa de Nava Cerrada confiñan en Collado Villalba Collado Villalba ahí ven a Roberto y sobre todo en la crono escalada de Abantos que fuerza tiene este hombre cuando sube la verdad es que es un corredor difícil de batir en este terreno Pedro si tiene ese motor ese puntito primero versión escalador completo no sé que subir a ritmo se sube pero luego tiene esos cambios de ritmo que eran necesarios sobre todo en esa etapa en Nava Cerrada para poner en apuros a Isidro Nozal como logro por lo tanto yo creo que es la ventaja que tiene un escalador adelante Jackie aquí estamos con los dos se me ha escapado Valverde pero el tiempo nos apremia enhorabuena vaya enemigo que está buscado la verdad es que ha sido muy muy duro de roer bueno amigo ¿cómo estás? bien muy bien muy contento de llegar aquí a Madrid y segundo no me lo esperaba o sea que estoy muy contento de ahí ya sé que quedar segundo es mucho más bonito quedar primero pero con toda la gente que te ha venido hoy a ver será mejor quedar primero pues eso te digo que es muy bonito quedar primero pero fíjate toda la gente que ha venido a verte que te quieren sí ya sé que me quieren mucho todo el pueblo de Uriezo estoy muy orgulloso de todo el pueblo y ya lo he visto que han venido todos a apoyarme ¿qué querías hacer? la broma ¿no? asustarle un poco a Roberto la broma no hacer es trabajar un poco ve a cada uno de ese post cada uno por un lado y digo que se pongan adelante a tirar y que tiren por lo menos un poco que marquen un ritmo ¿no? brillante y que te tenga que molestar muchas veces Isidro ojalá si de la guerra mucho y se enfaden muchos corredores pero a la buena conmigo por eso venga gracias bueno Roberto por fin lo has vuelto a conseguir me ha costado mucho chao Isidro gracias por todo amigo daros un abrazo si queréis lo podéis hacer bueno Roberto que por fin lo has conseguido sí ha sido muy muy difícil poquito a poco pero al final hemos limado la diferencia bueno ha sido una vuelta emocionante bonita os hemos matado 15 veces le hemos dado ganador a este 18 y al final como decía un amigo mío que está ahí en el set que es Pedro Delgado hasta que no se cruza la última raya sí este deporte es así nunca nunca sabes lo que puede pasar la etapa más sencilla es la que al final resulta más complicada yo creo que bueno esa es la grandeza de este deporte también además de Ana a tu mujer y a tu bebé que la hemos visto por ahí yo sé que se lo quieres dedicar a alguien más a tu madre bueno la dedicatoria no solo de la victoria de la vuelta sino lo que es mi vida bueno a tus padres eso debes todo en este caso a mi padre que uno está aquí acompañándonos ya habéis ganado dos grandes vueltas y más de uno ha dicho si Roberto se hubiera quedado como líder único volvería a ganar algo importante pues mira has acertado la decisión la tomé hace tres años y bueno y para nada me he arrepentido jamás pues nada amigo muchísimas gracias por tu amabilidad mucha suerte y que vuelvas a ganar otra si es que te deja el grandón este de Guriezo vamos a ver gracias gracias bien pues ya han visto la alegría con la que ha afrontado el final de esta etapa me dice Ernest por favor que quiere decir alguna cosa no no solamente deciros que me ha confirmado Isidro Nazal que hace el mundial de contrarreloj de Hamilton bien pues una buena noticia esperemos que se prepare bien también estos próximos días el corredor del conjunto del conjunto Onzeroski bien pues simplemente ya desde aquí poner el punto final a una vuelta a España que ha sido tensa en algunos momentos emocionante también en otros momentos y sobre todo en general yo creo que espectacular Pedro espectacular yo creo que afortunadamente la combatividad es una tónica característica de la vuelta a España y esa combatividad la hemos vivido justamente en un final de vuelta ya incluso para general o sea algo que siempre hay que apoyar a este deporte hay que apoyar a los ciclistas porque siempre la hacen grande día a día y lógicamente una vuelta a España que es más grande cada vez gracias Pedro una vez más por tu compañía no les tengo más que citar para el mundial efectivamente efectivamente yo te decía primero gracias por tu compañía gracias a tanta gente que ha trabajado para que bueno nosotros cuatro les podamos transmitir cada día la carrera y como decía Pedro pues citarles para Hamilton el día 12 ¿no? y el 9 el 9 es la prueba de contrarreloj y el día 12 la prueba en ruta en un rally un poco extraño porque va a ser una carrera que acabará a las 10 de la noche así que esperemos que estén también con todos ustedes nosotros para ver otro día que puede ser de gran gloria para el ciclismo español gracias a todos y buenas tardes buenas tardes gracias a todos gracias a todos y buenas tardes gracias a todos